Estamos muy contentos de poder contar con todos ustedes para dar inicio a esta etapa de semifinal del Abuna Open Challenge. Son un grupo muy diverso de concursantes con ideas y proyectos en distintas áreas, todo basado en tecnología, blockchain, la cual obviamente nos encanta. Siempre es positivo poder escuchar empresas que están queriendo partir, gente que quiere buscar nuevas soluciones a los problemas. Muy interesante y salieron cosas que creo que pueden aportar. Hay algunos que creo que pueden tener un cierto impacto en temas para los consumidores finales o en el bajar costos para muchas pymes que creo que siempre son un mercado muy interesante que no tiene a veces las opciones de avanzar. ¿Cómo movís la caja? ¿Si tenías algo de tarifa en tu idea? ¿Cuánto podrías cobrar? La mayoría súper disruptivos. Habían algunos que cambiaban la forma en la que tomaban los problemas, la forma de las soluciones, el cliente. Estaban la mayoría muy bien orientados. Siempre ayuda a montones a entender cuál es mi problema, cómo lo estoy enfrentando y principalmente saber qué es lo que opino, qué es lo que piensa la persona que tienes al otro lado. Y que es agradable ver que gente que tiene tanto conocimiento de un producto en particular está tratando de hacer diferencias mediante tecnología. Este proyecto servirá para poder mejorar la comunicación entre padres, terapeutas. Pretende mejorar la calidad en la enseñanza cognitiva para miles de niños que tienen problemas de TEA. Yo tengo un hijo autista y siento que socialmente es un tema tabú y aprovechar la tecnología para poder solucionar este tipo de problemática creo que va a ser un gran aporte. Fue una tremenda experiencia, muy enriquecedora. Nuestro equipo Cribia presentó cinco iniciativas de las cuales tenemos muchos temas sociales que siento que pueden ser un gran aporte, sobre todo con la aprovechando la tecnología de blockchain. Es un honor poder participar en esta iniciativa y en este abierto de Open Challenge. Lo que buscamos hoy fue crear un espacio en el cual startups internacionales puedan presentar desafíos y oportunidades para solucionar problemas con tecnología blockchain. Creo que esto es una plataforma, como vimos hoy había gente no solo de la TAM sino de proyectos por ejemplo de India, hubo uno. Creo que esto permite no solamente potenciar lo que es la imagen de Chile sino también mostrar afuera lo que se hace acá y ver iniciativas más interesantes que se pueden potencialmente aplicar en otros lados. Buenos días. Las mujeres son muy bien aplicadas. Casi siempre nos destacamos por hacer un muy buen trabajo y fue lo que ocurrió hoy con nuestras participantes. Lo que se extraña es la cantidad de mujeres y los incentivos para que las mujeres sean parte de lo que es el liderazgo en tecnología. Creo que un buen trabajo debe partir desde las escuelas de ingeniería sobre todo donde todavía el rol de la mujer está en déficit tanto a nivel nacional en Chile, latinoamericano y mundial. El objetivo de GTD es cada vez ser más parte de lo que es la innovación en Chile y en eso en la unión con el DSB y con nuestro proyecto UNA estamos acercando la tecnología a las empresas y a las personas en definitiva. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Necesitamos un apoyo. Pueden colocar tu presentación, ¿no es cierto? La experiencia de los colaboradores, monitando la seguridad al momento de hacer contratación y también generar un reconocimiento tactico. Con GATBLACK participamos presentando dos soluciones en el torneo AUNA Open Challenge. Primero presentamos a GATOUT, que es una plataforma SAP B2B en el que buscamos tokenizar la experiencia de los colaboradores. También participamos con Evento, que es un marketplace digital para productores, artistas y personas en donde cada entrada es un asset tokenizado NFT. En Evento, nuestra premisa es sencilla. Tu entrada, tu NFT. Control de revento. Si es posible, gastar los tickets que fueron vendidos a nuestro Open Open. Sea una nueva fuente de ingresos para los artistas. Nos acomodó este formato de presentación mediante videollamada en el torneo AUNA Open Challenge, ya que permite a las empresas poder presentar sus soluciones desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias por la presentación. Estoy sorprendido por el nivel de innovación, por las propuestas. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!